Bueno, estoy con mi esposa, la amiga Cidadino, es mi primera esposa. Es un gusto estar acá con ustedes y queríamos pues solamente le iría a decir gracias por toda la ayuda que ya nos han mandado por la comunión práctica que han tenido que quieren con nosotros. Y especialmente le daré gracias por la sanación. Ahora le vamos a mostrar un poquito de lugar, pero estamos creídos que esta generosidad de la que ustedes hoy están practicando, de la semillita que el Señor le puso en su corazón, para que sea generoso, el hogar en Alba lo está disfrutando. Así que no queríamos dejar de venir, vayamos en el tópico pasado, pero no queríamos dejar de venir este para decir gracias por la gracia que estamos recibiendo. Nosotros le gustaría buscar también ustedes. ¿Cómo ustedes saben? ¿Vemos un video? Esta voy a cantar una canción. Les quiero contar un poco de nuestro fundador mientras ponemos el video. Muy poquito. William Moore. Es decir, una ciudad. William Moore, ¿no? A mi sala y cuando dejo hablar. Pero el año que viene el hogar en Alba ha cumplido 90 años desde su fundación. Y William Morris no solamente hizo el hogar en Alba, sino que tenía muchas escuelas y talleres de arte de oficio y demás. Cerca de, muy lo menos, de tres instituciones, William Moore, el fundador. Y nuestra organización ya tiene más de 120 años que está trabajando. Así que es un honor para nosotros estar en este lugar. Y estamos humildemente siguiendo los pasos de este gran hombre y de otros hombres y mujeres que continuamos trabajando con nuestros pequeños patriotas. Los pequeños argentinos que están pasándola con alguna dificultad familiar. Así que nosotros honramos a que nos precedieron. Más que nada a este gran hombre de Dios que este año ya ha cumplido 150 años de su nacimiento. Así que nació en Inglaterra y con las peticiones de Alba acá. Y realmente fue un prócer de lo que hizo muchas de las escuelas evangélicas de la Argentina, lo tienen a ver como un patrón. El 15 de septiembre, es el día de su fallecimiento, se conmemora. Y es el día de las escuelas evangélicas. Así que, lamentablemente, para contarles en otra historia, lo único que queda en las obras de William Morris es el hogar en Alba. Se fue a pasar con manos del Estado. Así que se inició el panermo y ya hace un centífico de años que estamos allí en la ciudad de Covillán, acá nomás. A una ola y monedas. Ya está el video. Queremos que los que no conocen el hogar puedan compartirlo en un video chiquitito como ese. El hogar en Alba se fundó en el año 1925 por William Pequés. Tenemos 30 kilómetros del Congreso de la Nación. Y, bueno, en este momento en el hogar están funcionando dos programas. Tenemos un programa que se llama Programa Aldea. Se llama Aldea porque hay cinco pequeñas casas. Y en cada casa viven 12 chicos, nenas y varones. La característica del hogar es que nosotros no separamos a los hermanitos. Los hermanitos viven juntos en la misma casa. En este momento tenemos 50 chicos y la más chiquita se llama Alma y tiene dos años. Y la más grande se llama Ángela y tiene 18. El promedio, si bien hay chicos en esta franja etaria, el promedio de los chicos está entre los 10 y los 13 años. A ustedes se preguntarán por qué un chico llega al hogar en Alba en Programa Aldea. Bueno, los chicos llegan porque su familia no los pueden contener por algún motivo. Hay muy poquitos que son huérfanos. La mayoría tienen algún referente familiar, pero este referente no se ocupa de ellos. O son adictos a la droga, o están presos, o fueron abusados sexualmente, o víctimas de violencia, o trabajo infantil, maltrato. Están volviendo casos terribles y ya no hay más ingresos por una sola de estas causas que yo les conté. Sino que cada caso tiene un poquito de todo. Un poquito de adicción, un poquito de maltrato, un poquito de abuso. Y estas vidas llegan muy lastimadas al hogar. Es importante que sepan que en este programa Aldea los chicos viven en el hogar todo el año. Sábado, domingo, navidad, feces, año nuevo. Están todo el año dentro del hogar. Al cuidado de gente, hay un matrimonio o una señora, que son cristianos, que viven con ellos en las casitas. ¿Qué les da el hogar en este programa Aldea? Les da una atención integral, como si fuera una familia. Les da una casa, vida de vivir, comida, escuela, documentación. Recuperamos los derechos que se perdieron. A veces, si yo les preguntara a alguno de ustedes, si saben qué día cumplieron años o qué día nacieron, estoy segura que todos lo sabrían. Bueno, en el hogar hay muchos nenes que no saben qué día nacieron, ni siquiera saben cuántos años tienen. Porque son NN, porque nunca nadie se ocupó de anotarlos cuando nacieron, porque son muchos hijos y las mamás no se acuerdan, saben que es más grande que uno y más chico que el otro. Pero no se acuerdan cuándo nacieron. Así que tratamos de recuperar estas cosas tan sencillas, ¿no? Como saber cuándo cumplir los años, a qué chico no le gusta saber qué día cumple los años. Nos ha tocado inventar cumpleaños, porque pasaban los años y no podíamos resolver el tema y dijimos, bueno, pongamos un día y festejemos el cumple. Así que intentamos recuperar todo esto. Y lo primero y lo más importante que hacemos es tratar de relacionar a los chicos con Dios, ¿no? Porque cuando una vida está tan lastimada, tan dolorida, entendemos que Dios es el único que lo puede restablecer, el único que lo puede sanar, el único que lo puede curar. Así que basamos nuestro trabajo en revincular a los chicos con Dios y entendemos que después de ahí todo lo demás es añadido, ¿no? Y la verdad que estamos contentos porque a pesar del dolor con el que trabajamos día a día, de la tristeza, porque es difícil a veces trabajar con el abandono, ¿no? Porque es triste encontrarse con un... Yo soy mamá y tener un nene que no es tu hijo y tratar de consolarle ese hueco, ese vacío, esa pérdida. A veces no hay con qué, no hay caramelos, no hay chupetín, no hay juego electrónico, no hay nada que pueda llenar ese hueco. Por eso tenemos a Dios, ¿no? Que aunque sus padres o su madre lo dejen, Dios está ahí siempre. Y eso se ocupa el programa ALDEA, de atender a estos nenes que viven en el hogar. Y una cosa más, que siempre tratamos de resolver la situación rápida, porque estar en el hogar tiene que ser una situación extrema. El mejor lugar para que un chico crezca es una familia, ¿sí? El hogar tiene que ser un paso cortito, buscar una solución para que el chico vuelva al hogar, a su hogar o a otro hogar. A veces la ley argentina es bastante lenta y muy complicada y esto se demora un poco más de lo que a nosotros nos gustaría. Pero trabajamos en reconstruir la situación de la familia, de origen del niño, y en caso de que eso no se pueda, trabajamos con familias alternativas. De eso se trata el trabajo del programa ALDEA. Lo pudimos mostrar en el video, el hogar es muy grande, estamos emplazados en el campo y tenemos un segundo programa para chicos que están por perder sus derechos, ¿no? Es más una estrategia preventiva. Y el programa se llama ALGOES. Y estamos en la actualidad haciendo distintos talleres de oficio, donde convocamos al chico que vive fuera del hogar, de un perfil adolescente, joven, y hemos hecho convenio con la Universidad Nacional de Agraña de Loma de Zamora, con el INTA, con la UVE Veterinaria, con el todo que anda dando vuelta por ahí, lo traemos para que dé impulso. Y estamos trayendo un poquito más de 70 chicos que viven en nuestra comunidad, que vienen de lunes a viernes, a distintos horarios, pasan un tiempo con nosotros, también con la excusa del oficio, de poder formarlos laboralmente, tratamos de conocer cómo andan de salud, cómo están en el cole, si no, están escolarizados por él, escolarizados en la escuela formal. Vamos a visitar a nuestras familias. Estamos muy contentos porque muchos de estos chicos están viniendo del hogar de ALGOES, tienen una congregación adentro del hogar, es un hogar de ALGOES, tiene iglesia adentro. Y eso nos permite poder convocar a estos chicos, que es abril domingo también, la mayoría viene. En ese programa lo que buscamos como gran objetivo es también, obviamente, relacionarlos con su creador. Así que esas son las dos columnas en las que trabaja el hogar de ALGOES. No sé si el power se verá, chicos, se verá el powerpoint o el video sobre lo que se veía. Queríamos dejar a una nena para que la conozcan y para que estén orando por ella. La nena que les voy a presentar, a ver si pueden pasar una más, no, una más. Ahí está. Esta nena se llama Noelia, ¿sí? Esta foto se la sacamos a Noelia el día que llegó al hogar, hace más o menos un año y medio. Tenía tres años y ella vino con dos hermanitos más, Valeria y Fernando. Y bueno, su mamá tiene un problema psiquiátrico muy grave y a eso se le suma que es pobre de toda pobreza. Lo de vivir en una situación realmente indigente, ¿no? En situación de calle, no teniendo dónde vivir, dónde bañarse, dónde cambiarse. También está mi pareja con un hombre que es alcohólico y también ha abusado de los nenes y a los ha maltratado. Por eso los chicos están en el hogar. Bueno, la verdad es que la vida de estos nenes llegó destruida. Quiero decir hecha bolsa, pero quedaba feo, ¿no? Destruida. Noelia no tenía ningún tipo de hábito, ni de lavarse los dientes, ni de ir al baño. Donde tenía ganas de hacer pis hacia pis, no tener hábitos de usar un cubierto, de poco vocabulario, lenguaje poco desarrollado, su monstricidad, con poca desarrollo también. Y realmente Dios, en términos de la vida de estos chicos, la cruzó, la atravesó de punta a punta, ¿no? Y el impacto de Dios en sus vidas se ve, pero de manera notoria. Te voy a pedir que pases la próxima foto y les voy a mostrar una foto que le sacamos a Noelia en estos días. Puede ser la próxima. La que está allá de Noelia, el nenes que está al lado no es el hermanito, es otro nene. Pero cuando Dios pasa por la vida de alguien, se nota en la actitud, en el cuerpo, en el alma, en los ojos. Y a mí me impactó mucho esta foto, porque los ojitos de Noelia cambiaron, ¿no? Y uno la ve cantar alegría, la ve pedirle a Dios. Y ahora ella está pidiendo un milagro. Nosotros necesitamos que el pueblo de Dios se una a pedir por este milagro. Ella necesita una familia. El tema es que es complicada la situación, porque esta mamá, a pesar de su pobreza, de su indigencia, todos los estamos pidiendo lograr verla. Entonces, al no correrse esta mamá, la justicia no puede dar intervención a otra familia. Pero esta mamá tampoco nunca va a poder darle nada a estos chicos, porque no tiene con qué. Entonces, realmente necesitamos un milagro. O necesitamos una familia que pueda acertar a esta mamá. O necesitamos que, de alguna manera, esta mamá pueda entender que necesita correrse para que estos nene puedan crecer. A esto se suma que la hermana más grande de Noelia tiene 14 años y Fernanda, del medio, tiene 11. Y vieron cómo es. La gente tampoco quiere grupos de hermanos con estas edades y con esta problemática. Pero bueno, nosotros creemos en un Dios que hace cosas grandes. Y tenemos toda la fe y la esperanza en que pronto les vamos a contar que Noelia y sus hermanos tienen una familia. Así que, así como la vida de Noelia, tenemos un montón de historias para contarles. Les cuento que Noelia estaba en esta condición, que no tenían ni sus documentos, no sabían cuántos años tenía. Ahora está escolarizada, está en sala de cuatro. Lo mejoró notablemente en un montón de aspectos y con muy poquito, con muy poquito, porque somos seres inútiles, débiles, limitados. Dios nos dio la posibilidad de ser carnales para que ella pueda estar mejor. Así que les dejamos la vida de Noelia para que ustedes se acuerden de ella en sus oraciones. El cuento de Aarón, hace muy poquitos meses, festejamos su cumpleaños por primera vez en su vida, el de nueve. Y está ahí. Y recuerdo que, bueno, después de venir al médico y buscar una fecha, obviamente buscamos una fecha rápido para festejar su cumpleaños. Así que le cantamos el feliz cumpleaños dos veces. Y estaba contento. Al otro día, le preguntó, Aarón, ¿te gustó el cumpleaños y me encantó? ¿Qué más te gustó de todos los regalos? Y se lo que más me encantó que nunca me habían encantado el feliz cumpleaños dos veces. Dos veces me lo cantaron. Él no se fijó en el regalo. Se había fijado que le habíamos encantado el cumpleaños feliz dos veces. Así que queremos que oren por todos los chistos. Pero le queremos dejar la carga de la acción de estos dos chiquitos. Y termino queriéndoles regalar un texto de la palabra de Dios. Con una promesa especial para aquellos que se acuerdan del pobre. Yo no estoy hablando de pobreza económica. No de pobreza en todo sentido. Donde los generosos necesitan actuar. Yo sé que usted lo conoce. Pero se los queremos regalar para que se los lleve a su casa. Dios se fija mucho en que se fija en el pobre. Usted sabe que hay una petición especial del parque de Dios que está en su corazón. A la iglesia especialmente. Que se fije en dos clases de obietas. Una es en las viudas. Y la otra en los huertos. Por lo que hablaba Karina, el tema del desamparo. Algo parecía que necesite una cuota extra de amor. Como el coro que hemos cantado. Para especialmente estos dos tipos de personas que han sufrido. Están sufriendo el abandono. Yo les quiero regalar. No se los lleven a su casa. Déjenlo en la Biblia. El Salmo 41. Una promesa de salud para aquellos que se fijan en el pobre. Miren que decir. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo logrará Jehová. Levanten la mano quien tuvo el peor pie de su vida. Alguna vez. Muy bien. ¿Cuándo? Todo lo que no levantar la mano, ya le va a venir. ¿No es cierto? Todos vamos a hacerlo bien. Y la promesa está que en ese día. En ese día malo. El que piensa en el pobre, Dios va a estar con él. Dice Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado a la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de su amigo. Dice Jehová lo sustentará. Sobre el lecho del dolor, mojirá su cama en su enfermera. Dios lo va a tapar, le va a hacer el té. Le va a decir tranquilo que acá estoy. En el día de su enfermera. En el día en que uno pareciera que todo se termina. Está el día más malo de mi vida. Dios promete que en el pobre. Nosotros deseamos eso de todo corazón para que Dios nos esté acompañando en los momentos que más necesitamos. El Señor les bendiga y gracias por escuchar. Gracias. 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 Bueno, por cierto, está en el día. Es increíble la hora que el Señor les ha dado. Parcería de la tarde. Es realmente impresionante. Lo que me gustaría es saber cómo podemos ayudar como iglesia, como familia, orando por ustedes, seguro, ¿no? Pero, ¿qué más podemos hacer? No, yo lo que les quería decir es que yo no sé si ustedes realmente tienen la real dimensión de lo que ya están haciendo. Ustedes, capaz esto es un ratito de hoy o un ratito de este mes, pero lo que ustedes están haciendo para nosotros es como un apoyo largo, no es algo cortito, ¿sí? Lo que ustedes hicieron el domingo pasado trayéndome lo que nos trajeron, que nos escuchen en este tiempo y que algunos se lleven de inquietud en el corazón, tiene un valor mucho más grande de lo que ustedes se imaginan. A veces uno, no sé, tiene en casa algo que dice, uy, no, pero qué voy a dar esto chiquitito, no, esto es poco, mirá semejante hogar y qué poquito puedo hacer yo. Hay una frase de la madre Teresa de Caliputa que dice que una gotita en el océano no es nada, pero que el océano no sería el mismo si no está esta gotita. Entonces, nuestro desafío es pedirles esta gotita, ¿en qué pueden ayudar? Una lista larguísima, desde, con las oraciones por supuesto, tiempo, si alguno dispone de tiempo y tiene ganas de ir a pasar un rato con algún chico, visitarlo, hay muchos chicos que no reciben visitas ni salidas, ropa, juguetes, alimentos de todo lo que se les ocurra, no hay algo que no necesitemos, todo viene bien. O sea, el contenimiento, por ejemplo, tenemos los hogares muy grandes y bastante antiguos, así que le sobró media lata de pintura, viene bien, esto, o relación. Uno tiene con alguna empresa de alimentos o de alguna especie que se pueda hacer una carta para pedir, o comprarnos barato, todo eso viene bien. El programa de padrinazgo tiene diferentes grados de compromiso. Como yo les decía, hay chicos que no tienen ningún tipo de visita ni de salida, entonces hay gente que se compromete a padrinar a un niño. Se puede apadrinar visitando al niño, según las posibilidades de cada uno, algunos vienen una vez por mes, algunos vienen día del niño, navidad y reyes, otros vienen todos los fines de semana, otros se llevan a los chicos los fines de semana, y hay gente que va un poco más allá y tiene intenciones de pensar en una guarda, que no es tan sencillo, pero bueno, hay que charlarlo, ¿no? Y también hay otro tipo de padrinazgo que tiene que ver con ayuda o económica o en cosas. Por ejemplo, yo quiero ocuparme de la educación de este nene, entonces me voy a ocupar de los útiles de este chico, o me quiero ocupar de, ahí tenemos chicos con problemas de salud que toman remedios de manera crónica, bueno, yo me voy a ocupar de la medicación de este nene. No hay excusa para no ayudar porque las posibilidades son un montón, así que las maneras de padrinar son todas estas que te dije. ¿Cómo no se contactan? En la página del hogar hay un mail y también... ¿Cómo trae un celular? ¿Cómo trae un celular? ¿Cómo trae un celular? ¿Cómo? ¿Cómo trae un celular? O a través de Facebook también, a veces replicar lo que ponemos en Facebook, compartirlo, es una manera de colaborar porque se difunde por muchos lugares, así que de ahí se pueden poner en contacto por teléfono, por mail, por Facebook, por la vía que quieran y podemos ponernos de acuerdo. Y un tema más es que capaz de algún grupo de jóvenes o no, que tienen ganas de trabajar, tienen un lado libre y quieren, no sé, y a pintar un dormitorio, a cortar el pasto, a arreglar una parte del tampo, a colaborar en la jardinería, eso también es algo que se puede dar para colaborar. Bueno, bien, eso se nos ocurrió la semana pasada poder, para hacer algo ordenado, no sé, por ahí todas están llamando, hay una familia que tiene el deseo en su corazón y sienten el deseo de Dios para trabajar en ese aspecto, entonces nosotros queremos que ellos sean como nuestro nexo, y todas las preguntas y todas las posibilidades, ellos se van a empapar bien de todo, y, bueno, nos van a comunicar también a nosotros cómo nos podemos organizar y si hacemos algo ordenado y podemos hacerlo. Les quiero contar una cosa más y no haber más. Ayer vino una escuela, un hogar, un montón de chicos, chiquitos, de primaria, y trajeron dos naciones, ¿no? Y yo estaba ahí en la oficina y estaban los nenes intercambiando, jugando uno con otro, ¿no? Y vino una nena de unos ocho años y me dice, Tomá, que se sacó su campera que tenía puesta y me dijo, esto también es para los nenes del hogar. Y a mí la verdad que me conmovió, ¿no? Porque ocho años y sacarte su campera que tenés puesta para dársela a un alguien que la necesita, es una actitud que Dios la ve, ¿no? Y que Dios la recompensa y la bendice. Si dice la Biblia que por un vaso de agua vamos a tener recompensa, imagínense esto. Así que todo lo que hagan, sepan que Dios lo devuelve. Dios lo devuelve y mucho... No nos dejan carpes. Parecía un mataje. Te bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias por venir. Tenemos el tiempo de la palabra.